Hola, ¿qué tal? El día de hoy le pedimos prestado el blog a Raffo porque queremos conversar junto a ustedes acerca de un tema muy importante hoy en día, el cual se llama Long Tail. Si estás familiarizado con el mundo del SEO, seguro que en alguna ocasión has oído hablar de la importancia del Long Tail. Vamos a ver en qué consiste exactamente este concepto y cómo podemos utilizarlo. La primera pregunta que nos haremos es, ¿qué es el Long Tail? En SEO, el término Long Tail literalmente significa cola larga. Se usa para referirnos a los términos de búsqueda muy específicos, generalmente con una frase de varias palabras. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra Zapatillas. Sería una palabra clave genérica, mientras que Zapatillas para correr una carrera de montaña sería una palabra clave Long Tail. Estos términos suelen tener pocas búsquedas, pero si conseguimos posicionar nuestra web para muchas palabras claves Long Tail, al final habremos sumado una fuente de tráfico muy relevante. A continuación hablaremos de las ventajas que tienen las marcas al centrarse en el Long Tail. Primero, las palabras Long Tail tienen muchísima menos competencia que las palabras claves genéricas, por lo que posicionarnos en los primeros lugares de Google sería mucho más sencillo. Segundo, al tratarse de búsquedas muy específicas, las posibilidades de conversión son mucho mayores. Un usuario que busca Zapatillas puede estar buscando información general, o quizás le interesen unas Zapatillas de baloncesto. Por ejemplo, mientras que si busca Zapatillas para correr una carrera de montaña, sabemos que está interesado en un producto muy específico. Tercero, los costes de posicionar palabras Long Tail son mucho menores, así que son muy adecuadas para pequeñas y medianas empresas que quieran aprovechar al máximo su inversión en SEO. Segunda pregunta que deberíamos hacernos, ¿cómo usar el Long Tail? Para esto, les brindaremos unos simples puntos que pueden ayudarles. Primer punto, haz una lluvia de ideas con todas las palabras claves relacionadas con tu marca que se te ocurran. Convoca a tu equipo y pónganse un objetivo de tiempo para encontrar la mayor cantidad de palabras, cuantas más serían muchísimo mejor. Después, clasificalas por grupos relacionados y utilízalas como punto de partida para poner en marcha las siguientes sugerencias. Por ejemplo, si nuestro negocio sería Viteatienda, una tienda online de materiales de arte, haríamos una lista de palabras claves. Por ejemplo, Latering, Arte, Creatividad, etc. Segundo punto, usa la función Autocompletar de Google. Cuando buscamos una palabra o grupo de palabras en Google, el propio buscador nos sugiere maneras de cómo completar la frase, así que toma buena nota de cada una de ellas. Si añades un asterisco al principio o al final de tu palabra clave, te mostrará todavía muchas más ideas. Por ejemplo, si buscamos Plumones en Google, este te sugerirá Plumones para Latering, Plumones Estabilo, Plumones Punta Pincel, Plumones Faber-Castell, etc. Tercer punto, utiliza herramientas de palabra clave. SEMrush o la herramienta de palabras clave de Google son un buen punto de partida para encontrar términos relacionados. Puedes buscar ideas a partir de tus propias palabras claves, de tu sitio web o incluso el sitio web de tu competencia. Si estas dos herramientas que te hemos brindado se te hacen cortas, puedes probar con una solución de long tail mucho más especializadas, como por ejemplo, Ubersuggest o Keyword Tool. Cuarto punto, añade la localización. Si vendes productos o servicios basados en una ubicación, una manera muy rápida de generar long tails es añadir diferentes ubicaciones al final de una palabra clave. Por ejemplo, comprar Plumones Tombow en Ica. Quinto punto, piensa en preguntas. ¿Qué tipo de cosas suelen preguntarte tus clientes y cómo crees que las buscarían en Google? Recuerda que las palabras claves long tail pueden ser largas, así que no tengas miedo a concretar. Y recuerda también que las palabras long tail no solo sirven para buscadores por escrito, sino también para asistentes de voz. Espero que hayan podido aprender un poco más de long tail. Nos vemos hasta la próxima.